Números hasta tres cifras. Hola niños, hoy trabajaremos con números de tres cifras. Unidad, decena y centena. Un número puede estar formado por una o más cifras. En este caso, el número 6 está formado por una cifra. El 45 está formado por dos cifras. Y el 256 está formado por tres cifras. El valor de una cifra depende de su posición dentro de un número. Por ejemplo, en el 564, el 4 tiene un valor de 4. En el 546, el 4 tiene un valor de 40. Y en el 456, el 4 tiene un valor de 400. Recordemos que Unidad es igual a 1 Que una decena es igual a 10 unidades Y que una centena es igual a 100 unidades Centena es igual a 100 Decena es igual a 10 Y unidad es igual a 1 Si sumamos 100 más 10 más 1 Es igual a 111 Un número de tres cifras Entonces, si tenemos 4 centenas 5 decenas Y 8 unidades Formamos el número 458 Otro número de tres cifras Ayuda a quien lo necesite Cuando ayudas, tú te sientes bien Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien Y cuando esa persona tenga la oportunidad También ayudará a alguien más Y la gente en tu comunidad Vivirá más feliz Ayuda a quien lo necesite Y te sentirás Muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.